Música Zedas, 103.5 Música Zedas, live, 103.5 Música Zedas, DJ, DJ Slash, DJ Slash Gracias por aquellos que han hablado mal de mi Gracias por aquellos que preguntan más por mi Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de orores ¿Qué les importa? ¿A usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vente pa' contra mí Que mal que se porten así Mientras yo acá con Benjamín Hice amistad y el porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo broncas La vida es corta Pero si piensan que por eso es de parar Les equivocan No me paran ya Te lo voy a decir Tú la verdad me encantas Desde que yo te vi Me enamoré de ti Pero no me animaba Yo te ofrezco mi amor La luna y las estrellas Todo lo que me pidas Que no te quede duda Te doy mi vida entera Dame chance, dame la oportunidad Tal vez no te conquistarte Te llegué a enamorar Quiero resumirte como mi mujer Que como tú no hay ninguna Que se pueda parecer Voy a dedicarme a hacerse muy feliz ¿Qué me vas a responder? Ya no me pienso portar mal Ahora sí me voy a calmar Le diré adiós a los excesos y placeres El rollo me voy a tumbar Tengo que hallar seriedad Aunque me guste esta vida Algo me detiene Hoy es domingo y me tengo que resignar Uy, qué fracito mi martirio va a empezar Porque mañana es lunes y hay que trabajar Y como siempre bien crudo voy a llegar Martes y miércoles comenzaré a temblar Desesperado por un bote de esta par Y aunque el jueves siempre pasa de volar El viernes los camaradas Se me mete Satanás Y le daré conda a mi traje Voy a marcarle el aguaje Para que me traiga de todos los poderes Voy a hablarle a mi compadre Vamos a hacer un desastre Cuando ganarte yo whisky y unas pieles Y aunque soy otro hombre de lunes a jueves Saben bien que el viernes estoy con ustedes Me retiro pronto a los verbos plebes No más cuatro días No vuelvo a los placeres Y vámonos a viciar con Martín y yo Pasé con el viejo Hablamos cosas de la vida Y aunque fue un ratito Fue bueno el momento Estábamos la primera Luego la segunda Y después la tercera La plática estaba muy buena Pero mucho más las ballenas La baraja se hizo presente Mientras platicaba Bajo tres iguales La cheve se estaba acabando Y mandó un camarada Dije a pase sale No permitiré que las compre De niño me daba Pero ya soy hombre Tú no te preocupes Me dijo el viejo La otra tanda tú la pones Y se empinó una botella Y me contaba sus cosas Dijo que extraña su tierra Y que mi abuelo Era una gran persona Dijo que la vida es bella Y me dio muchos consejos La verdad que estuvo buena La peda que me puse con el viejo Y ahí le va viejo Y son los recorritos allá Y así suena La adictiva Y a la silla Nadie como tú Me puede hacer tan feliz Contigo tengo todo Ya que más puedo pedir Qué bueno fue encontrarte En mi camino Y ahora sin tu amor No me imagino Nadie como tú Para mis labios besar Aunque algunas veces No sea fácil de tratar Te quiero con defectos Y virtudes Así lo he decidido Aunque lo dudes Te quiero así Con todo incluido Tus celos Tus genios Tu cuerpo encendido Las bromas que me haces Tus besos fugaces Me encanta la vida contigo Te quiero así Por ser como eres Por esa sonrisa Qué linda que tienes Hasta tus errores Los miro perfecto Porque tu amor No tiene precio Quédate siempre conmigo Te quiero Te admiro Como eres Con todo incluido Y aquí hablamos De la calle Paseando los botes Amigos compadres Me pego bien duro Al desvelo Y la fiesta La vida no es luto Hay que tener Vivencia Surate un rapón Con el carabo En las redes Se nota la cura Conmigo lo infierde Y así me la llevo Semana a semana Al fin que del mundo No te llevas nada Mi vida y mis gustos Bonito arremangas Segurito Segurito La que quiera divertirse Que se ponga papa Y al amor Y los placeres Yo le invierto lana Y a todo volumen La fiesta En la calle Paseando los botes Amigos compadres Me pego bien duro Al desvelo Y la fiesta La vida no es luto Hay que tener Vivencia Surate un rapón Con el carabo En las redes Se nota la cura Conmigo lo infierde Y así me la llevo Semana a semana Al fin que del mundo No te llevas nada Mi vida y mis gustos Bonito arremangas Por acá andamos Haciendo ruido El que sea tope Pues bienvenido Andamos de moda Y a bariones Y como da Porque dicen Que antes no traía Ni por una soda Los tiempos Cambiaron Mirenme ahora No nos preocupa La competencia Pues pa' nosotros No tiene ciencia Cuando estás a tope Dice que amigo Sale a flote Cuando estás Corrido Nadie te rinda Ni un bote La raza Te atrasa Por un mitote Si así nacimos Si así nacimos con estrella Pues vamos dejando huella Que ya estapen las botellas Para poder celebrar Que por billetes no paramos Si es porque ya los ganamos Las mujeres luego hablamos Ya se pueden enchilar Damos la mano al amigo Andamos haciendo ruido Ya nadie nos va a parar Nuestra Z La, la, la DJ Splash DJ Splash DJ Splash Splash Antes de comenzar Voy a barajar Mi vida como cartas Pa' poder ganar Dos, uno jugaré Es mi proceder Tal vez gano el volado Y mi suerte cambiaré Antes de nada Pienso apostar Todo lo que tengo Hasta mi alma ruletear Bueno o malo Estoy pa' lo que da Desde niño aprendí Trabajar pa' gastar El oficio no importa Solo la humildad Al toro le brinqué Y aún sigo de pie Navego el volante Que cargo no diré Solo el pamparón Publica de qué Sencillo y reservado Así me mantendré Todo es escuela Buen estilo estudié Solo el personal No hay que hablar de más Porque el presumido Muy mal le va Watch a tus amigos Cuál es oro real Me fijo en detalles Y cuál va a traicionar Tengo los gallazos Son dios los de atrás Mi primo travieso Y el flick sin dudar No somos chodos Son claves no más Empiezo a comprender Que muchas veces Lo perfecto No es correcto Que muchas veces Tendré que pasar Ver vueltas Para lograr Lo que deseo Entre lo bueno y malo Muchas veces Ya me han catalogado Recuerdo cuando Te robé tu primer queso Y no dijiste nada malo Pero al tocar tu cuerpo Me dijiste depravado Entre lo bueno y lo malo Somos un poco de todo Puedo ser el más romántico Y hasta el más cariño Pero cuando estamos Todos que combina No se baja Pero luego te sorprendo Con un bonito detalle Entre lo bueno y lo malo Puedo ser el que tú quieres Literal tratarte Como una sinítima princesa En la cama Me podrás catalogar Como un infierno Cuando mis manos Te toquen y provoquen Un infierno Entre lo bueno y lo malo Puedo estar equilibrado Pero la verdad me encanta Cuando me pides ser hermano Y de lo bueno lo mejor Que la tierra está nada Viejo Y mis compas Imperio De la vela Y Jalice Me dijiste que yo no era De tu tipo Y que tú te merecías Alguien que fuera muy rico Que cumpliera tus caprichos Y te hiciera de marca El amor que yo te daba Tú le diste una patada Me dijiste que yo no era De tu clase Y la neta estoy De acuerdo Descorriente como nadie Te sentías muy segura Por cargarte esa hermosura No pensaste que algún día Acabarías en la basura Y aunque vuelvas a nacer Yo te voy a perdonar Me di cuenta Que al perderte Lo que hice Pa' ganar No me llames Ni llores No me vuelvas a buscar Y aunque vuelvas a nacer Yo regreso junto a ti Me da gusto Me da gusto que te arrastres Como un átimo De sufrir Si me río a carcajadas Es porque te veo sufrir Y aunque vuelvas a nacer Yo te voy a perdonar Y discúlpame princesa Pero tengo que colgar Yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Desperté muy asustado Y tembloroso Tuve un sueño Que hasta escalofríos me dio Y de un viejo Canoso y arrugado Un reflejo en el espejo Era yo Bien vi una señora Muy delgada Muy bonita Que vestía muy elegante Se acercó Me sonrió Y me dijo Hola Estoy aquí Porque se llegó tu hora No soy bello Sigo una pesadilla Pero uno Me sirvió De reflexión Entendí Que la vida Es muy cortita Dios perdona Pero el tiempo no Es por eso Que ahora vivo Es mi vida Y hago todo Lo que me da la gana Compro todo Lo que quiero Y se me antoja Me divierto Y me la paso De parranda Pues no sé Cuando será Mi último día No es seguro Que la esperé Estaré mañana Hay que disfrutar La vida Porque uno nunca sabe Esa es mi reflexión Te rogué Te lloré Me humillé Con tal de que tú No te fueras Pero así Te vaya a hacerme Destrozado En mi tristeza ¿Y ahora qué Voy a hacer Pa' explicarle A este tonto corazón Que tu amor Se ha terminado Y sin motivo Tú me dejas Tristearé Tristearé Para engañar Mi corazón Tristearé Hasta enloquecer Para ya no sentir dolor Y a ver que así Dejas de ser Lo primero Que pienso Cuando me despierto Y a ver que así Me olvido De todos tus besos Y acepto Que ya se acabó Este cuento Pistearé Pistearé Y a ver que así Puedo aparentar Que estoy bien Y decirte Que ya no te quiero A ver que así Anulo el recuerdo Y todo mi amor Se convierte en desprecio Pistearé Pistearé Para olvidarme De tus seres Música Traigo mi carro Del año que entra Música Excepto a ti Música Yo soy mi jefe En mi negocio Yo soy el pobre A mi cariño No correspondes Vivo rodeado De muchas flores Que a la bella Me dan sus amores Lo tengo todo Excepto a ti Excepto a ti Mezclasetas 103.5 Mezclasetas Live 103.5 103.5 DJ DJ Slash DJ Slash Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.